En venganza, sujeto incendia vehículo de su exjefa. Un sujeto de sexo masculino realizó un acto vandálico contra un vehículo particular utilizando bombas Molotov en el estacionamiento del supermercado Chedraui ubicado sobre la avenida 45 entre calle 3 Sur. De acuerdo con lo indicado en el lugar de los hechos, el sujeto se trataba de un ex empleado de la tienda que tuvo una rencilla contra una mujer que funge en la tienda como jefa de prevención. A poco más de una semana de haber sido despedido de la tienda, el sujeto acompañado de otro masculino acudió alrededor de las 2 de la mañana al estacionamiento de la tienda Chedraui y lanzó una botella incendiaria contra el vehículo particular, pero ya había sido reportado al número de emergencias 911 por deambular sospechosamente en el lugar y una vez que se cometió el acto, la policía logró la detención de los sujetos que intentaban escapar a bordo de una motocicleta y fueron trasladados a la Dirección de Seguridad Pública y posteriormente al Ministerio para el Deslinde de Responsabilidades. Gracias. Gracias.